Gracias a los directores, a los asesores, a los asesores. Este va a ser un encuentro a nivel Andaluz. Mi deseo es que este encuentro Andaluz se desarrolle con la misma oriental que siempre se ha celebrado. Las jornadas regionales que hemos celebrado, hace poco celebramos otras jornadas que tenían nada que ver con las tecnologías, mucho menos. Era con las atas con los profesores, con el aula temporal de adaptación lingüística y los resultados de los meses pasados han sido muy únicos también. Pero este sí requiere un éxito. Y ya por lo pronto puedo decir que es un éxito solamente por la tomada y por la asistencia. Creo que son más de 150 personas las que hoy han dicho sí a esta jornada. Esta tarde asistimos a una jornada de formación totalmente novedosa, organizada por una herramienta de comunicación del blog. Esto es, una quinta tarde, mañana lo van a demostrar, unas posibilidades fraternarias de muchos campos profesionales y del saber. Como puede ser periodismo, historia, la ciencia, la política, cual nombrará algún incómodo. Tanto es así que hablamos ya de la profesora incluida en un sistema virtual de intercambio de información que permite la interconexión universal del saber más conectado. Creo que los blogs, antes que nadie hubiera conseguido, han sido acaparar la atención de los más jóvenes. Los blogs educativos deben convertirse en una herramienta centrada en el saber y en el aprendizaje. Las posibilidades de interactividad y rapidez del intercambio de información deben de ponerse al servicio de la adquisición de competencias educativas por parte de todos nuestros alumnos. Yo, por mi parte, no quiero ser, no quiero ceder la palabra lo antes posible a la delegada de Innovación, pero no me quiero entender más y vuelvo a insistir. Ya esta tarde he podido comprobar que el encuentro, y lo que esto es, los documentos que me han pasado están realizando en un blog, una mesa redonda y presentaciones, lo que demuestra enorme potencial del cambio de información de esta herramienta. He convencido de que estas jornadas van a cumplir las muchas expectativas que han descartado. A todos, igual que he empezado, les deseo, pues, mucha suerte, y sobre todo a los responsables que me han pasado en las conclusiones de estas jornadas con esta emocionante tarea. Por mi parte, nada más, le doy la palabra a mi compañera de la Junta, por la dedicada a la innovación, que son millones de instituciones de la Junta. Muy bien, gracias, delegado. Buenas tardes a todos y a todos en primer lugar. Lo que agradecer es lo que de la Consejería de Innovación de Ciencia y Empresa es que la Consejería de Educación no haga parte de esta tarde de este primer encuentro en la Unión de Producción Educativa. Nos ha quedado con la delegado. Nos importa comprobar el éxito y el interés que ha suscitado este primer encuentro tratado, y me sirvo a la bienvenida del delegado al mediador de los que venían de espera de esta política. Bien, esta tarde, como saben, queremos y quieren debatir durante dos días, hoy y mañana, un fenómeno que es relativamente muy joven. Se teniendo en cuenta que los primeros los comenzaron a finales de los años 90, pero que se han extendido de forma importante por la sociedad y que han pasado de ser el primer encuentro para contar experiencias personales a todo el cuaderno de bitácora, han pasado de ser. Esto ha sido una herramienta para crear espacios de opinión, de aprendizaje, como en este caso al servicio de la comunidad educativa. Sin duda, una de las políticas transversales del Gobierno de la Junta de Andalucía es la incorporación de las técnicas, de la tecnología, de la información, de las comunicaciones y de los servicios avanzados a todos los sectores, a todos los proyectos de inclusiva, a toda la sociedad. Se plantea con una necesidad inedible si no queremos quedarnos fuera de una sociedad cada vez más globalizada, envuelta por la nueva tecnología. Por ello, la Consejería de Innovación, la Consejería de Educación, tenemos recomendadas sus competencias colaborando con el resto de departamentos para llevar la nueva tecnología de la información a todos los ámbitos. De hecho, esta jornada precisamente tiene el objetivo de trasladar al profesorado todo lo que las TIC lo ofrecen para mejorar la calidad educativa de nuestro ámbito. La ejecución de la Administración, en este caso, es muy clara. Poner al alcalde del profesorado las TIC, no solo como un pedido didáctico, sino como un conjunto de servicios que les permitan explorar, innovar e investigar nuevos enfoques metodológicos con nuevas herramientas ticláticas. Decirles que los centros educativos tenemos que deben dotarse de un ecosistema tecnológico de aprendizaje formado por distintas herramientas que permitan a cada profesor y a cada profesora, junto con sus alumnos, junto con sus estudiantes, crear el entorno adecuado a sus necesidades pedagógicas. Internet y la herramienta de la web 2.0 son de uso cotidiano entre nuestros jóvenes circunstancias que se deben aprovechar para canalizar el aprendizaje de nuestros alumnos y de la alumna a todos los niños. En la web 2.0, los consumidores de información se han convertido en auténticos productores de información. Dicho de una manera, los usuarios van camino de convertirse en el mayor productor de contenido de la red. De hecho, como decía al principio, los blogs han implementado un crecimiento de calidad en los últimos años y cada vez son más los blogueros que comparten su conocimiento y experiencia a través de este medio. Junto al fenómeno de los blogs, las redes sociales van a tener un papel fundamental en la enseñanza del futuro. Me gustaría, además, comentarle una experiencia que está desarrollando la Junta de Andalucía a través de los centros Guadalimpo. Como saben, son centros públicos de acceso gratuito a internet que han implantado, en el caso de Almería y en el resto de la provincia de Andalucía, en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Hemos ampliado la red de texto Guadalimpo a aquellos municipios que tienen una población de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Además, contamos con los CAPI, con los Centros de Acceso Público a Internet, también de acceso gratuito, en barriadas comunes que tienen que presentar ciertos problemas de inclusión social. Pues bien, a través de este proyecto, el proyecto Guadalimpo, se ha creado la ciudad virtual más grande de Andalucía, compuesta por casi 700 centros y cerca de medio unión de usuarios, por ejemplo, que participan en una misma red social. Jóvenes, niños, personas mayores, colectivos sociales, una amplia red de inspiración social, de intercambio dinámico entre personas, entre grupos y instituciones públicas. En poco tiempo, desde que se pusiera en marcha este proyecto, el proyecto Guadalimpo, los centros han pasado de ser un centro de aprendizaje y formación en la tecnología a una gran comunidad que abarca toda Andalucía. El nuevo usuario de Guadalimpo ya no lee la web, sino que inscribe y contribuye en la misma. La red Guadalimpo, referente de dinamización social y de impulso a la innovación en Europa, encuentra en el entorno digital el espacio en el que la sociedad andaluza se transforma para superar límites culturales, económicos y sociales. Y este es el objetivo, precisamente, que debe incluir la tecnología de la innovación y de la comunicación. Y, por último, podemos ofrecer a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para que se puedan desarrollar en una sociedad cada vez más competitiva. Y, por último, agradecerle a la delegación policial de Guadalimpo y de empezar a participar del primer evento. Y deseamos que tengáis una serie extracción aquí en la Policía de Almeida. Muchas gracias.